Hola, buenas noches, bienvenidos, como bien lo dijo el arqueólogo, hoy toca el tema la guerra entre México y Estados Unidos, un tema como dice él, no por menos interesante, así que vamos a dar inicio a este tema. Y entonces vamos a empezar con esta diapositiva en donde la guerra de intervención de Estados Unidos contra México es de 1846 a 1848. Es un periodo corto, pero es un periodo muy interesante. Hoy ya van a ver, como lo mencionó el arqueólogo, hay diferentes actores. El que se repite recurrente es Santana, pero vamos a ver, vamos a ir viendo cómo él va teniendo diferentes actos durante la historia, por decirle de alguna manera. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta guerra? ¿Qué es lo que quieren los Estados Unidos? Pues lo que quieren es extender su territorio. Lo que quieren hacer, como ya les he contado, que fuera más grande, ¿no? Porque necesitaban más territorio. Bueno, entonces, en este momento también está toda esta pelea entre que ya declaran como suya los norteamericanos Texas, pero México la continúa peleando, ¿no? Todavía sigue peleando para que se le regrese, pero vamos a ver durante todo este periodo qué es lo que pasa con Texas y en qué momento ya se anexa a los Estados Unidos. Bueno, entonces, este, la anexión de Texas se da en, bueno, la anexión ya como tal se da en 1845, bueno, ya está, este, pues en pláticas están tratando de ver cómo, cómo va a quedar esto, pero bueno. Dice, bueno, finalmente México en esta etapa no reconoce todavía que tiene que pasar a los Estados Unidos y entonces surge una serie de conflictos, ¿no? En la, en, en esta parte de la historia y paralelamente en Washington, este, se insistía también porque se adquiriera Nuevo México, pero, este, ah, bueno, Nuevo México y la Alta California en ante, bueno, pero México no, obviamente no lo quería, lo quería dar, entonces las presiones aumentan y Washington inicia campañas militares a, este, en Nuevo México, en California, en Texas y toda, toda la parte norte, este, de, de nuestro país. Entonces se va a Texas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, son los estados en los que van a entrar otra vez en, en pelea, que al final de todo este periodo no han dejado estar en, 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 en lucha, ¿no? Son toda esta, esta parte de las, de la táctica de guerras de guerrillas que hacen porque, este, son movimientos que luego son aislados, luego se unen y luego cada quien por su lado, ¿no? Entonces es un, es un, es un periodo de muchos movimientos y entonces, ¿qué pasa en este periodo? El, el choque entre los dos ejércitos tuvo, este, este primer choque se da en, en, en el río Bravo, en el 46. ¿Por qué? Porque el presidente James Polk declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Pero vamos a ver, vamos a ir desmenuzando más o menos, este, ¿quién es este, este James, James, James Polk? Este, y que, que es lo, lo, todo lo que hizo durante estos dos años que estuvieron en guerra. Bueno, este es el undécimo presidente de los Estados Unidos, él, él está desde el 45 hasta el 49, él nace en, en un poblado en cerca, en Carolina del Norte, y tiempo después vivió y representó al estado de Tennessee. Bueno, también, él, él es una persona que lo que quiere es, este, tener, ganar más territorio, tener más territorio para hacer más grande a la Unión Americana, ¿no? Y, entonces, este, él, él, él es declarado como un expansionista comprometido con la adquisición de California y Nuevo México. Y, además, lo que hace también es arriesgarse, entrar en guerra con, con México. Y, entonces, eso es lo que, lo que, lo, lo, por lo que es, este, famoso, este, este, presidente. Exactamente. Bueno, y, este, también durante toda su, bueno, durante su gestión, él adquiere, este, lo que, la parte de Oregon, Washington y Idaho. Bueno, aquí tenemos una foto de, de James Polk, este, pero, bueno, ya más o menos les he contado lo que es, y, este, este, pues, lo que, lo que, lo que hace es, a lo largo de, de, de este, de su periodo, es, este, pues, ir ganando territorio. Y, entonces, ¿cuáles son sus, este, como sus principales acciones y una que tuvo muchas repercusiones con Estados Unidos es declararle la guerra a México, ¿no? Entonces, este, es otra de las, de las situaciones que tiene, está el, en esta diapositiva está el mapa de, de, otra vez, vamos al, al, al principio, ¿no?, de toda la parte que se, que se, que se anexa a los Estados Unidos. Entonces, toda esta parte, ¿no?, ¿no?, donde va el cursor, junto con la mesilla, es la que está todavía en, en, en pelea. Bueno, 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 y otro de, de, de los legados, por lo que también, este, he reconocido, este, presidente, es, este, dice, La nación adquirió vastas tierras que expandieron el país hasta el otro lado del continente, llegando al océano pacífico, que era lo que quería, ¿no?, tener toda la costa para que los barcos entraran y puedan salir. Bueno, bueno. Uy, me adelanté. Vale. Bueno, entonces, este, para México, ese es una situación muy, muy, este, pues, muy riesgosa, ¿no?, porque México viene, todavía está en estos movimientos, ¿no?, son amenazas de los Estados Unidos, este, Hay una conspiración que se está dando con España para que se volviera a imponer la, bueno, para dejar la monarquía. Entonces el gobierno trata de resolver este asunto con Texas para que no nos quiten esa parte del territorio. Y entonces empiezan las negociaciones, pero hacen unas ofertas y no están de acuerdo. Entonces siguen haciendo acuerdos, pero no llegan a un acuerdo en ese momento. Y entonces otro de los dilemas que se planteaban en esta restauración es para una restauración del sistema federal en el país. Entonces entra a escena José Joaquín Herrera, que fuera comandante del ejército mexicano durante la guerra de Estados Unidos y tras sustituir a Antonio López de Santana en la batalla de Huamantla. Bueno, este personaje decidió que era, bueno, él aconseja que hay que reformar las bases, que hay que otorgar mayor autonomía a los departamentos o estados. Así se les decía antes. Esto era con la idea de evitar una división, una división porque ya tenían las amenazas del exterior. Entonces, pues el Congreso de los Estados Unidos había aprobado que en marzo se hiciera la anexión de Texas, lo que obligó fue a romper relaciones. Entonces el carácter de José Joaquín lo llevó a autorizar la vuelta, de autorizar que Gómez Farías se anexara y a nombrarlo senador para que así se pudieran hacer una coalición entre ellos. Entonces, Herrera autoriza que se haga esto, que se llame más gente para que puedan negociar. Entonces esto lleva a que no se llegue, que sigan las negociaciones más bien. Y entonces, pero durante este momento sus intentos fracasan y en cambio hacen que suba en este momento el general Paredes, Mariano Paredes. Entonces la actitud de Paredes es el respecto del monarquismo para haberse, haber sido, haber sido decisiva en la suerte del gobierno, sin embargo su postura no fue clara en ese momento. ¿Por qué no es clara? Porque él se dice que es un anarquista y entonces eso hace que ni esté de un lado ni del otro. Entonces no es clara en sus propuestas y es lo que hace que en muchas ocasiones desconfíen de eso, ¿no? Bueno, entonces, pero durante este proceso Paredes lo que hace es que prepara con mucho cuidado el movimiento y cómo es que se van a dar estas negociaciones con los Estados Unidos. Entonces aprovecha el dinero que tenía en ese momento y el mando que tenía de éxito y que le había entregado el gobierno. Bueno, entonces aprovecha ese momento para defender la frontera de los Estados Unidos para pronunciarse el 14 de diciembre del 1845 y con el apoyo de los monarquistas avanzar contra el gobierno general. Al que acusó injustamente de negarle al que acusó injustamente de negarle el apoyo en ese momento, ¿no? Con el ejército no lo querían apoyar. Entonces, pues es una situación bastante compleja y en ese momento Herrera pues no tenía salida y decide recibir al comisionado de los Estados Unidos para que, pues para persuadirlo de que las relaciones que estaban en ese momento, pues no había manera de negociar. Y entonces tratan de romperlo, pero esa negociación que ya más o menos tenían para lo de la anexión de Texas. Y entonces dice, no, el comisionado trae otras ofertas para comprar el territorio como un intento por este, como darle largas al gobierno mexicano para que este James Pollock tenga este, como que se haga hacia su lado la balanza y él puede negociar la expansión con el Estado. Y a anexarlo, ¿no? Entonces, este, lo que hace en ese momento es evitar una guerra, una guerra que, pues obviamente no había mucho dinero y lo que sí tenían ellos era ejército y armamento, ¿no? Pero este, decidieron, decidieron parar en ese momento, Herrera, este, lo que hace es tratarlo, seguir evitando para no, no recibirlo, pero los radicales y los anarquistas aseguran que se había negociado ya en lo oscurito la venta de Texas y de California. En ese momento, en ese momento, este, el Congreso, carentes de efectivo, no tenían, este, no tenían medios para este, no tenían medios, ¿no? Seguíamos en una pobreza, el país seguía sin tener efectivo, el gobierno sigue sin tener dinero. Entonces, Paredes dice, pues tengo que enfrentarme, ¿no? Entonces, se hace un, puede reducir el dinero, le reducen el ejército y él no puede hacer nada. Entonces, después le dicen que él es un traidor y entonces lo deciden acusar de traidor, ¿no? Porque, como bien les decía, pues dicen que él trató de negociar en lo oscuro, pero ¿por qué se dice eso? Porque, como lo dije hace rato, no tenía una postura muy clara y entonces eso hace que no él empiecen a tener confianza, ¿no? Entonces, ya para el 46 en la Ciudad de México se consolida un acuerdo y un golpe de Estado. Paredes entra en el 46 a la Ciudad de México y hace, siguiendo un modelo como el de Santana, ¿no? Que llegaban así, que ya no les importaba y entonces entraban sin, sin este, ¿cómo se dice? Pues, este, quitando todo derecho y todo lo que ya se había, este, logrado. Entonces, Paredes, este, así, Paredes, este, entra, entra con ese modelo, con esa idea y en la Junta de Representantes de los Departamentos que, este, lo, lo, lo eligen como, como presidente interino. Entonces, lo tienen como detenido en ese momento, no lo quitan, pero lo tienen ahí, ¿por qué? Porque no confían en él. Este, posteriormente Paredes afirmó que se mantendría, mantendría el orden constitucional, cambió autoridades y estableció una policía, una policía de seguridad en donde Lucas Salamán redactó la convocatoria para un nuevo congreso que decidiría el sistema de gobierno. Este tendría representación por estamentos a la manera tradicional, de forma que la propiedad de industrias agrícolas elegirían a los diputados, este, a los que llevarían lo del comercio, la minería, la industria, la, la parte de los letrados, los magistrados y la administración pública, que es lo que, este, se ha venido, lo que venía haciendo este Lucas Salamán. Y, este, obviamente el clero no puede faltar y el ejército también tenía que tener representaciones en el Congreso. Todo el mundo tenía, bueno, toda esta parte tenía que tener representaciones en el Congreso para que pudieran decidir qué es lo que se iba a hacer. Entonces, este, de inmediato los monarquistas iniciaron una campaña para coronar a un príncipe español, ¿no?, que desde luego eso causó furia y enojo en la población, porque, pues, a pesar de que ya se había tratado eso, él quería que regresaran, ¿no? Entonces, este, a pesar de haber utilizado la guerra como un pretexto para tomar el poder y tener fama de incorruptible y eficiente, Paredes fue incapaz de resolver los graves problemas nacionales. La guerra con Estados Unidos estaba presente y el país no tenía dinero, ni ejército, ni el propio Paredes, ni el propio Paredes, ni el propio Paredes sabía que lo que había, entonces, era, era, se vuelve un caos otra vez, ¿no? Entonces, él, lo que había organizado para que no se le, como que no se le denunciara, no sé, se le, este, pues, se le fuera a fusilar, ¿no?, en algún momento. Entonces, ¿qué hace? Este, pues, sigue, busca aliados, pero le es difícil tener aliados, pues, los ingleses, bueno, los británicos, este, le aconsejaban que, 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 pues, que México no debería de iniciar las hostilidades con, o la, o la, o la lucha con, con los Estados Unidos y que tuviera un pretexto, ¿no?, de, 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 y que Estados Unidos tuviera un pretexto para poder, este, ganar territorio mexicano. Entonces, ¿qué era finalmente lo que ellos querían, no?, ir ganando poco a poco territorio, y, y que esto, este, pues, ya no se fueran a un tratado, sino que ya llegaran y, 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 y se los llevar, pero, este, lo grave fue que, 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 que en esta parte, el, el país no se, este, no se llegara a, a, a unirse, ¿no?, este, no llegara a unirse, o sea, que se uniera con Estados Unidos, y, entonces, este, este, porque eso sería una, un gran problema, porque ya después, pues, no se podría, podría recuperar el territorio. Entonces, los federalistas, este, consideraban que la defensa requería un cambio de sistema político, y, 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 e iniciaban un movimiento en el sur, y, y otro con Sinaloa, entonces, estaban en el sur, y estaban en Sinaloa, en dos partes, como les digo, había diferentes batallas en diferentes lugares, que se extenderían, este, también hasta Guadalajara, pues, este, se le daba, este, paredes, le dio prioridad al, al sometimiento de, de los rebeldes, y, a pesar de que las tropas norteamericanas ya estaban en Matamoreos, él, él decía, tenemos que agarrar a los rebeldes, porque no podemos, no podemos pelear con, con, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué significaría las primeras derrotas para paredes y del centralismo? El, el Congreso dice, ¿qué es lo que está pasando? Hay que decidir un nuevo, un sistema, otra vez, de gobiernos, que, este, para, que, para que no, 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 este, no nos ganen territorio y que ya se vaya calmando el país para ya poder negociar, pero, pues, esto no sucede, entonces, este, se discute la defensa de cómo van a, que, cómo se va a proceder y paredes sabía que, que, este, que, que se le obligaría a salir a defender a la República, y, este, porque dice que, 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 que su, si él sale a pelear, decía, no, no voy a poder, nos van a tirar luego, luego, porque no tenemos, este, pues, no teníamos armamento de cómo, para pelear, ¿no?, para luchar, y entonces, este, entonces, su régimen estaba, pues, tambaleando y en poco tiempo, este, tendría, o más bien caería, entonces, este, entra, entra a la escena Gómez Farías, que había logrado, este, hacer, pues, una coalición, este, con, con, con diversas, con diversas fuerzas, o sea, una coalición con, con militares y con, con, este, con, con la gente, con los civiles, para que, este, pues, unieran al movimiento. Exacto. Entonces, este, pues, ya Paredes estaba de salida, ya casi estaba de salida, cuando el general, el general Mariano Salas se pronuncia en la Ciudadela por la Constitución de 1824 y el retorno de Santana. La avalancha de adhesiones las cuales se hicieron esperar, Paredes preso, fue desterrado, pero, pero, bueno, se había hecho, pues, un daño, ¿no?, porque finalmente los Estados Unidos, este, pues, ya estaban, ya estaban acercándose más al territorio, ¿no? Entonces, dice, Paredes, a pesar de haber utilizado la guerra como pretexto y tomar el poder y tener fama de incorruptible y eficiente, Paredes, este, fue incapaz de resolver los graves problemas nacionales. Bueno, se creía que éste cooperaba con los monarquistas, estaba profundamente convencido de que no solo, solo un trono, porque, más bien, estaba convencido que un trono lo, lo iba, este, los iba, lo iba, pues, a salvar, ¿no?, el país. Entonces, este, y de su, y de su, iba a salvar de esta, de que los Estados Unidos entraran. Entonces, pero bueno, sin embargo, este, este, José Fernando Ramírez, otro escritor del mismo periodo, dice, alegaba que Paredes no deseaba el establecimiento de una monarquía en México. Dice, los historiadores han, están divididos en ese punto. Por eso dicen que no tenía claro, ¿no?, sino que se iba de un lado o del otro. Entonces, nunca fue claro y es lo que los escritores y varios autores dicen que no era, que, que habría que desmembrar más, este, al personaje, porque era, fue complicado saber hacia dónde, hacia dónde se iba él, ¿no? Al final, este, de su periodo, pues, 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 no, no, este, no logra hacer nada, sino al contrario, retrasa todo. Entonces, este, este, bueno, este, Genaro García creía que Paredes estaba a favor del regreso del, del corporativismo colonial, pero bajo un sistema de, de gobierno republicano. Entonces, Valdés y Robertson, otros americanos, dicen que, que Paredes, que, que Paredes simpatizaba con el monarquismo, pero no intentó el hecho de establecer una, una monarquía constitucional. Y, este, pero, pero, a la vez, este, este, este personaje causa, pues, causa controversia, ¿no?, porque en el momento que se le necesitaba que actuara o que hiciera algo, este, se dice que era, que era porque su parte del movimiento monarquista, este, no le da, no, como que no tenía claro qué es lo que iba a hacer. Entonces, por eso, este, él nada más ocupaba durante un corto tiempo la presidencia. Entonces, este, bueno, este, después, este, este, permítanme. Bueno, seguimos. Entonces, este, 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 este Paredes, este, él era, él estaba, bueno, él también estuvo con lo del plan de, de Iguala y, y después entró al, al ejército trigarante. Este, este, y fue formando toda su, su, su carrera a través de, de, de este seguimiento, ¿no? Pero, este, pero eso no lo, no le, como que no tenía bien claro qué es, a dónde iba. Bueno, entonces, los Estados Unidos, sin duda, obstaculizaban la defensa. El cambio causó una, este, confusión entre las nuevas y las viejas prácticas y, entonces, este, lo que se quería era que tuviéramos autonomía, pero había ahí algo que no dejaba que siguieran adelante y, entonces, esto se sumó a que los federalistas radicales o puros, moderados y moderados se disputaban el poder, lo que iba a paralizar el gobierno. Santana pudo cruzar el bloque norteamericano para regresar del, de su destierro, simulando, este, aceptar la oferta de, de Polk, lo que comprometía a facilitar un tratado de paz y una, que, y que se entregara el anhelado Estado, ¿no? Entonces, este, el, el, el tratado al conocerse, se, este, vulneró el Frente Mexicano, pero despertó desconfianza, ¿no? Porque, vamos, a lo mismo, estaban haciendo negociaciones, este, que, que no eran como para todos. Entonces, este, crea desconfianza y, y, este, crea desconfianza entre los civiles y el ejército. Entonces, poco después de su llegada de, a, a México, Santana partió a San Luis para organizar la defensa y en una, este, pues, era difícil, ¿no? Esa, esa invasión porque ya estaban ahí los, los, los Estados Unidos y entonces volvemos en bancarrota el país con una carencia de recursos, divergencias políticas, un ejército poco, poco profesional porque, pues, pues, como lo dije hace rato, agarraban a los civiles o más, o invitaban a los civiles a que se unieran al ejército y entonces no es lo mismo tener una carrera de armamento a no tenerla, ¿no? Y apenas aprender a agarrar un arma, un machete o algo. Entonces, eso era, era muy difícil y, y con las pocas armas que tenía el país y soldados improvisados, este, pues, vaticinaba que fuera un, 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 un desastre, ¿no? Que no, que iba a ser un caos. Entonces, Santana se multiplicó para, para presentar, este, pues, luchar con los pocos recursos que tenía y, este, y, 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 y continuar la batalla pero había muchos rumores en ese momento en el que se le acusaban que él estaba traicionando porque entonces se decía que ya tenía el trato con los americanos. Entonces, Farías, este, Gómez Farías, contaba con, con, este, entre ellos tenían sus, este, pequeños problemas y entonces por su, por supuesto que eran, este, pues, eran, pues, eran peleas como, como, entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quería el poder o quería algo, este, para, para, para cada quien sus fracciones. Entonces, ¿qué es? Estas enemistades, entre ellos, ¿qué provocan? Provocan enfrentamientos, este, pero enfrentamientos, pues, aislados, ¿no? Porque, como se decía desde un principio en otra, en otra de las sesiones, pues, lo que se buscaba era la unión y si la gente no se unía, pues, no iban a poder terminar, no, no iban a llegar a buen término, ¿no? Entonces, este, Santana tiene un levantamiento, este, en la, en la angostura y con el, y con el general Winfield, Scott preparaba el desembarco en Veracruz y entonces, en la Ciudad de México, un grupo, un grupo del ejército y varios moderados a los que se les apodó Polcos, que eran, pues, eran de la fracción de los estadounidenses, del general Polco, se pronunciaron contra el gobierno de Farías como pretexto de una ley del Congreso que aprobaba la venta de bienes del clero para reunir los 15 famosos millones. Dice, la paz no se logró hasta la llegada de Santana. Santana logra calmar el país, logra, este, ¿no? Este, que fuera otra vez elegido para, para tomar la, la, la presidencia. Entonces, este, bueno, es elegido, la gente lo busca, es, es, un, por eso este personaje brinca, brinca por todos lados, este, porque tantito está en Veracruz, tantito está en el norte y que viene al centro del país. Entonces, este, pues, la gente lo empieza a conocer y entonces, este, le, le, pues, le vuelven a dar la presidencia. Entonces, este, dice que en ese momento va, va a suspender, este, varias, varias, este, varias de las medidas que ya se habían hecho y que iba, iba, iban a cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace este para capitalizarse? Le pide a la iglesia, le pide dos, dos, dos millones y, este, y entonces Gómez Farías queda marginado al, al, al ser aprobado este préstamo y la reforma a la, a la constitución que abolían la vicepresidencia. Dice, de ellas también se establecían los derechos del hombre y el límite de la autonomía estatal al declarar que el Congreso Nacional podría anular, anular toda ley que violara la constitución y las leyes de la federación. Pero, pero el Ejecutivo fue inhabilitado para firmar los tratados con los países extranjeros. Es decir, se trata ya de firmar la paz, ya quieren hacer los tratados, pero el Congreso suspende, el Congreso no está de acuerdo y entonces suspende esa, la, la, pues, la facultad que tenían para poder negociar. Entonces, este, queda suspendido y entonces el plan de la Ciudadela se debilita y, y queda en un estado, pues, este, caótico de guerra y, y así se continúa este, este momento, ¿no? Entonces, este, la situación se, se agrava más, pues, este, pues, ya estando la, las, las, las tropas americanas, este, la mayoría de los representantes de los estados dejan al presidente y lo dejan solo y ya no lo apoyan. Entonces, ya el enemigo ya en la Ciudad de México y, 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 y estando ya Santana acepta, este, y acepta, ¿no? El tratado, según, él dice que para que le dé tiempo de organizar y de pensar qué es lo que se va a negociar y en un principio les dice, sí, vamos a, este, vamos, voy a, voy a aceptar el tratado y, este, y le dicen, oh, y ya todo el mundo dijo, bueno, está bien, ya saben, unos sí estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo y entonces, este, este, se hace una, como, pues, una tragua, una pausa, mientras, mientras estaban tratando de, 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 pues, de, de conciliar que es que, qué es lo que iba a llevar este, este acuerdo, este tratado, entonces, llega el comisionado de, el comisionado norteamericano, en donde, este, bueno, el comisionado norteamericano se llama Nicolás Tris y entonces, este, llegan la, la gente, bueno, los del Congreso y, y los que iban a negociar no están de acuerdo, entonces, este, dicen, bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Entonces, otra vez se empiezan las elecciones, empiezan a, a, a pelear un poco y, 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 y entonces, este, dicen, bueno, pues, entonces, este, vamos a, bueno, vamos a, este, vamos a ocupar la Ciudad de México y entonces, el ejército abandona la capital y, este, y, y, y entonces, lo, lo que anuncia en ese momento, Santana dice, bueno, sí, vamos a hacer un, este, un tratado, vamos a, a, a continuar, no hay que seguir peleando, pero, este, pero en ese momento, Santana renuncia y entonces, otra vez, todo queda en desorden. Dice, este, dice, Santana renunció a la presidencia ordenando que el gobierno se trasladara a Querétaro y, entonces, trasladan todo el gobierno, se lo llevan a, a Querétaro y, este, encabezado por la Constitución y el presidente de la Suprema Corte. Entonces, ay, no, ya me perdí. Bueno, vamos a dejar, este, y entonces, este, ah, no sé, se lo llevan a Querétaro y, 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 y dicen, ah, ¿qué hora, qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a nombrar, no? Y entonces, le dicen a Manuel, aquí lo tenemos, a Manuel de la Peña y Peña, que, este, pues, que aceptara, ¿no?, que, que él, que él fuera el presidente porque, pues, en ese momento, pues, renuncia, este, Santana y, 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 y aparte ya no están en la capital, se lo llevan a Querétaro y Peña dice, este, que acepta, este, que acepta, este, la responsabilidad de gobernar el país y, este, en estas penosas y tristes condiciones, y, y jura en Toluca y emprende el camino a Querétaro. El reto era gigantesco. México parecía fragmentarse o caerse a pedazos. Algunos estados desconocían el gobierno, este, o se, o se resistían, ¿no?, a, 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 este, pues, a, se resistían a que haya cambiado, o, bueno, que se lo llevaran a Querétaro para, este, porque se supone que era un gobierno centralista y el haberse salido hacia Querétaro, este, crea, 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 este, crea un caos, ¿no? Y, entonces, este, para resistir, dicen, para resistir cualquier tendencia centralista y tratados vergonzosos, Yucatán, este, para evitar el bloqueo de sus puertos, dice, y porque ya estaban los americanos ahí, este, y ya, este, en ese momento está la flota norteamericana, pero en ese momento están entrego, están en un momento, este, como neutro porque están tratando de, 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 de ver qué es lo que va a suceder. Pero, este, también en Yucatán está el enfrentamiento de la, de las castas, de la guerra de castas. Entonces, este, pues, también es una, es, este, pues, diferentes países ven, ven como la oportunidad de meterse, ¿no?, y de, y, este, y de ir buscando territorio y de ir ganando, pues, ir ganando fuerza. Entonces, España se quiere volver a meter y, este, y le dicen, este, está en esta parte que le dicen, bueno, entonces, Estados Unidos están, pues, al acecho de, 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 de los tratados, ¿no?, porque cada quien quiere para su molino. Entonces, este, pues, en el norte seguían, 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 se, este, seguían peleando y, este, era esta, estas, estas guerras, estas, como les decía, la, la de tácticas de guerras de guerrillas con los, con los, con los indígenas de toda esta zona o, este, y, ¿por qué les digo que son tácticas de guerras de guerrillas? Porque tenían que aprender sobre la marcha muchos de los que, este, pues, que no sabían luchar toda esta parte del norte, pero que aprendieron a, a, a hacer incursiones, este, como pasajeras o, este, o bueno, que no tienen continuidad, que, que por un tiempo paran y otra vez y, entonces, este, esa parte es como aprenden los civiles más o menos a defenderse, ¿no?, así ya aprender a agarrar, este, pues, un rifle, un arma. Entonces, este, y mucho de esto ayudaría, ayudaría a la gente a, a, pues, a librarse, ¿no?, de algunas batallas. Bueno, posteriormente, bueno, ya está, bueno, ya brincamos de Yucatán hacia el norte. Dice, entonces, este, todas estas, estas peleas, este, pues, el, el esfuerzo de los, de los moderados empieza a rendir este, pues, empieza a rendir frutos, ¿no? Entonces, y a pesar de que, de que no se contaba con recursos para comprar armamento, lograron establecer un gobierno que todavía tendría que afrontar otra amenaza, que era el orden, este, que, que envía este pueblo a Tris a suspender las negociaciones y que se regresara a, a Washington y en donde, y este, pues, para que ya se, 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 ya no se hicieran estas negociaciones y entonces, este, pero, este Tris dice, bueno, lo, lo, lo logran convencer de que se quede para seguir negociando y, y este, para que siguieran las, las, las negociaciones, las pláticas o las discusiones y entonces, este, se, se firma el Tratado Guadalupe-Hidalgo. ¿Qué es este Tratado? Bueno, este, este Tratado es, pues, es, es la pérdida ya al final de, del, del territorio, ¿no? En donde se, este, ya se pone en, en claro cuáles son las, este, las, las cláusulas que se van a seguir. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante con, con un poquito más extenso. Entonces, este, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que, lo que se firmó y cómo es que se pierde el territorio? Y dice, bueno, entonces, este, las autoridades norteamericanas permitieron que se llevaran elecciones, este, en diferentes regiones y, y este, y, y se crea, pues, un nuevo congreso, ¿no? Entonces, en este congreso que se reúnen, este, la, este, la mayoría son de los moderados y, 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 y con esto, este, aprueban el, el, el tratado, ¿no? El, 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 el 24, el 24, bueno, ahorita les digo bien, este, el, el tratado y ese se hace, pues, se firma. Entonces, este, en ese momento también es electo el presidente, como presidente de México, José Joaquín Herrera, al que estábamos en la otra diapositiva. Entonces, él, él, pues, tomó un panorama, pues, con desastre, ¿no? Con guerras, sin dinero, siguen sin dinero, siguen sin, este, sin poder capitalizarse, pero afortunadamente no sé cómo le hacen, pero siguen sobreviviendo. Y entonces, este, y entonces, esta, esta parte del, de cuando ya tiene, cuando sube Joaquín a la presidencia, este, el gobierno permite el traslado, este traslado, y se van a, este, y se va a indemnizar, ¿no? Por los daños que se hacen por la guerra, tanto en la capital como en otros lugares, eso es lo que él dice en ese momento. Dice, para que la, la, el territorio funcione bien, dice, para que el país tenga, tenga, este, pues, ya empieza como a verse la paz, ¿no? Bien, y entonces, este, este, todo este, este, este momento en el que, pues, se prometen muchas cosas, pero, pues, muchas veces no se puede, este, no se puede llegar a, a, a término, porque, como decía la vez anterior, hay muchas intrigas, hay mucha gente que no está de acuerdo, entonces, no se llega a una, a un, a un buen término. entonces, este, obviamente, la situación de México se vuelve a complicar, y, este, y, 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 entonces, Lucas Salamán, vuelve a entrar a la, a la escena, dice, que, este, pero, pues, ahora no viene solo, ahora viene con, con más gente, del, porque, del, del Partido Conservador, y, entonces, este, dice, que, 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 que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, y que no, no, no se debe de hacer así las cosas, ¿no? Y, entonces, este, dice, bueno, ¿cómo es posible? Entonces, el gobierno le contesta y le dice, pues, hay que, hay que, nos tenemos que reorganizar, no podemos dejar que el país siga de esta manera, y hay que, reducir, dice, hay que reducir gastos, hay que reducir lo del ejército, hay que parar un poco la, las batallas o las luchas que tienen en el norte del país, dice, porque muchos de los, de los americanos les llaman filibusteros, que se pasan de este, a este lado, ¿no? A estar, a estar peleando, porque, este, pues, ya decían que era su territorio. Entonces, trataban de, de calmar los levantamientos en el norte, pero también trataban de, de calmar los, los ánimos en Yucatán, porque, acuérdense que también quería separarse, pero Santana les dice, no, todavía no, y entonces ellos paran un poco, este, entran en tregua, y este, pero, pero después empiezan otra vez que quieren separarse, pero los vuelven a calmar, y entonces, en ese momento en Yucatán, está esta guerra, que es la, este, los, los movimientos indígenas que se tiene en, en esta parte del país. entonces, este, este, los problemas siguen, y siguen, se complican, se suma, y se van sumando, para, este, este, los problemas internos, con, con las amenazas de los Estados Unidos, que forzosamente quieren entrar, y quieren ya que se firmen los acuerdos, Estados Unidos ya en ese momento, va a declarar la guerra, y entonces, este, porque, pues, bueno, ya la había, este, la declara en el 46, la guerra, y, este, y ante la negativa, porque México dice, no, tiene una, una negación, y dice, no, no podemos, no, no, no es, no es el momento, no es el momento, o, algo así, entonces, él dice, no, dice, no queremos entrar en guerra, y no queremos reconocer, que se, este, la, la, que, que Texas, se anexe a ustedes, ¿no? Entonces, tratan de detener, esta guerra, porque quieren ganar, siguen, siguen con la idea de ganar tiempo, y de que no se firme ese tratado, entonces, este, pero los Estados Unidos, Estados Unidos continúan, y sobre todo con Paul, porque, pues, él forzosamente quiere que, que, que se gane esa parte. Bueno, este, ay, no se ve bien mi mapa, bueno, eso es más o menos como las incursiones que había en ese momento, ¿no? de, de la guerra de México y Estados Unidos, y este, y, y, y bueno, entonces, seguimos con ese pleito, con los Estados Unidos, y entonces, los puertos nacionales del litoral, de la, de la parte del Golfo, que sería esta parte de acá, ¿no? este, fueron los primeros que se oposieron, que se oposieron, hacía alerta, porque estaban viendo qué era lo que estaba sucediendo, dice, las poderosas escuadras americanas, sí, norteamericanas, estaban, este, arribando, arribando a importantes zonas portuarias de México, entre esos estaba Tampico, Veracruz y Alvarado, y este, y en esta avanzada hacia el sur, llegaron a los litorales, y llegaron a Tabasco, este, y la guarnición, este, tabasqueña, es encabezada por el comandante, Juan Bautista Traconis, que es otro, otro, este, general importante, este, observa claramente cómo se iban acercando los barcos, él, él cuenta que, que él veía cómo se iban acercando estos barcos, que ya casi estaban, pues encima de, de los puertos, ¿no? Entonces, él, él, le dice, bueno, la, la guerra es inminente, ¿no? Entonces, este, llegan, y, y, la población, la población, perdón, la población de la frontera, este, dicen, algo tenemos que hacer, algo, tenemos que pelear, pero, hay un cierto descontrol, y entonces, este, conforme se van acercando los barcos enemigos, llegan a estas partes, sobre todo, más a, hacia Tampico, y, verá, y al puerto de Veracruz, esta zona, y, este, y, 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 y entonces, dicen los mexicanos, bueno, vamos a, a tomar unos barcos, y entonces, también ellos entran en, en lucha, ¿no? Este, toman uno de las embarcaciones, uno que le llaman, este, uno de los barcos que aquí toman, se llama, el tabasqueño, y, este, y estas embarcaciones, bueno, el tabasqueño es un barco grande, pero, hay también barcos más pequeños, que les llaman de menor calado, entonces, estas, estas unidades fueron utilizadas, para, este, para, para la toma de, 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 de esta parte de Tabasco, ¿no? Entonces, la escuadra estadounidense, comandada por el comodoro Matthew Perry, estaba compuesta por, imagínense, los barcos que traían, ¿no? Dicen, el barco, se llamaba el Mississippi, y el Vixen, que son, este, pues, barcos grandes, que tenían, no sé cuánto, varios cañones, y tenían armamento, entonces, que algo que estaban haciendo, era imponerse con todo la, este, pues, con todo lo, más bien con, mostrando el poderío, con los barcos que tenían, y con el armamento, que, que, que tenían en ese momento, ¿no? Y así, este, amedrentar, al, al pueblo mexicano. Entonces, esta, este, estos barcos, este, y, este, entran, entran, batallan ahí en Tabasco, y, este, y el, y uno de los objetivos, de los estadounidenses, pues, este, pues, sitiar, ¿no? Toda esta parte, para que, este, pues, pues, así entrar allá, este, a tierra, pero, este, este, entonces, se niegan a entregar la plaza, a pesar de que, de que, bueno, el poderío americano es más grande, y, entonces, se niegan, y la respuesta de los mexicanos fue determinante, determinante, y, y se opone, y tienen, este, pues, se tienen que defender en ese momento, y, este, aunque, volvemos a mí, aunque no se contara con recursos materiales y humanos para el resguardo del lugar, ¿no? Pero, se da la lucha, logran detener a este, esta, esta batalla, y, y, este, y, pues, siguen peleando, peleando, y peleando, pero, este, ya llega, este, el momento en que, en que, pues, se tienen que, bueno, se tiene que firmar el tratado, ¿no? Ya es un, es un momento, y se supone que estaban en negociaciones varios, varios del Congreso para, para la firma, aunque trataron, como decía antes, ¿no? Trataron de detenerlo más pronto, lo más, por alargarlo, ¿no? Por más tiempo, ya hubo un momento en que no, y entonces, el tratado de paz, que se le llama, este, el tratado, se le llaman los tratados de, 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 Guadalupe Hidalgo, y estos se firma, estos se firman, en febrero de 1848. Bueno, entonces, este, hasta aquí alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Vamos bien? Pues, ok, continuo, o preguntas. Pues, de momento no hay ninguna, creo que seguimos. ¿Seguimos? Ok, perfecto. Bueno, llegamos a la, a la, a la firma del tratado. Permítame. Muy bien. Bueno, este tratado, y ahora sí, ya vamos a entrar de lleno al, al tratado. Bueno, este, esta es, este, uno, este, bueno, esta, esta parte, la, la, el general Traconis, que es otro, otro de, de los generales que, que defienden, y estos, este, él es el que, el que vio a los barcos como, como venían acercándose. Aquí está una foto del, del, del general, que es, este, yucateco, bueno, nació en Mérida, Yucatán, y este, también, él, él sí era de formación militar, desde muy joven, estuvo en, en, se, se, se enroló, en, en, con los militares, y fue subiendo, y fue subiendo, y este, y por eso, él, después está en las divisiones federalistas y centralistas, y él, él, batalla, él, lucha en esa batalla. Entonces, aquí termina la guerra entre México y los Estados Unidos, se firman los tratados de Guadalupe y Dalí. Entonces, este, bueno, el tratado que hoy, bueno, el tratado que se firma, su nombre oficial, es tratado de paz, amistad, límites, y arreglo definitivo, entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América, con lo que termina la guerra iniciada en el 46, por el presidente de los Estados Unidos, James Knox Polk. entonces, este, 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 el, 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 este, pues, este presidente, en ese momento, este, ya había conquistado, ya había conquistado Nuevo México, y California, y, y obtiene la posesión de territorios que, que en un principio, que eran inesperado de conseguir, al final, los consigue. Entonces, este, los mexicanos, este, participan activamente en esta oposición con, con los norteamericanos, y en estas circunstancias, ningún gobierno mexicano, estaba dispuesto a cederle de manera oficial, ¿no? en territorio conquistado, por lo que, de esta manera, este, pues, no, los mexicanos se resistían, ¿no? a, a querer firmar, y, este, el presidente Polk, necesitaba el reconocimiento oficial, de que se, de que ya esto, este territorio formaba parte de los Estados Unidos, y que no solo era, este, estar negociando todo ese tiempo, ¿no? Entonces, este, el, el, el presidente, durante un tiempo, este, logra un, pues, logra, logra que, que, que México, logra un, un, como un equilibrio político entre los mexicanos y los estadounidenses, ¿no? Este, aunque, pues, con los federalistas radicales de la izquierda, como en algunos, como los conservadores, también seguían comprometidos con la idea de continuar la resistencia, ellos querían seguir peleando porque no querían ceder el territorio, pero los Estados Unidos decían, sí, ya se los ganamos, o ya no los vendieron, o ya, ya son de nosotros. Entonces, este, los, los, este, los moderados, que, este, que en ese momento estaban en, en el gobierno, este, dicen, este, que, que, pues, que no los iban a vencer, y que, con lo que tenían, era, con las fuerzas que tenían, y que estaban participando los mexicanos con estas guerrillas, este, podían, eh, pues, todavía podían resistir, ¿no? Pero, y, y que seguía, que querían seguir, este, querían seguir peleando, y que iban a bloquear, para que, este, para que no, los estadounidenses no ocuparan ese territorio. Entonces, este, no, no los dejan, este, se hace una resistencia, este, en el país, como, como, de, de, de tratar de reconquistar, todo, todas estas zonas que se habían perdido, pero, pues, no se logra, ¿no? Es un, este, pues, no se logra por, por lo que ya hemos venido viendo, que no hay, no hay gente preparada para, para pelear, pero también hace falta, pues, lo económico, y, y sin esa parte, y con el país, como estaba todavía, en diferentes, este, con diferentes, em, guerras, sí, este, 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 brotes de, de guerra, dentro del país, dentro del país, era como muy complicado, ¿no? Pero, pues, al, al, al final, podemos ver que, que, que la, que, pues, que la gente, se sigue resistiendo, que siguen, este, pues, peleando, que no se querían dejar. bueno, pero, pues, este, dice, dice, este, en este, en este momento, dice, durante un breve tiempo, que duró la guerra, hubo siete presidentes, uno de ellos, Paredes, fue encarcelado, seis generales, dirigieron, este, dirigieron la guerra, contra el invasor, se cambiaron, se cambió la constitución, y la reforma del gobierno, estallaron varias insurreciones, y solo siete de los diecinueve estados, que eran en ese momento, que integraban la generación, este, contribuyeron con soldados, armamentos, y dinero, a la guerra contra Estados Unidos, pero, este, pues, era, era un momento, pues, ya, pues, ya no lo podían seguir alargando más, ¿no? Entonces, este, el despozo, el despojo de, de las tierras, al final, se legaliza, ¿no? Entonces, este, y, y, y final, este, se ocupa, este, pues, ya los diferentes, las diferentes ciudades, por tanto, el ejército mexicano, apenas llegaba, a ocho mil efectivos desgregados, en varios estados, mal armados, y lo, y peor, este, pertrechados, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando ya se está, ya el gobierno federal está ubicado en Querétaro, Santana, este, presidente durante la invasión norteamericana, después de sus grandes y extrañas derrotas, ha renunciado, y el presidente de la Suprema Corte, Manuel de la Peña, ha asumido el cargo como interino, para negociar el arreglo de paz, a través de los ministros de las relaciones, aquí está el mapa, este se ve mejor. Estas son las incursiones que tenían, ¿no? Y con las batallas que había. Bueno, y entonces, este, bueno, ya este, Manuel de la Peña, está como interino, para negociar el arreglo de paz, a través del ministro de, de relaciones exteriores, ah, no, pero interiores, y exteriores, Luis de la Rosa, y el presidente interino, ha logrado organizar un gobierno, y ha impedido que, que este personaje, Nicolás Tris, que era el negociador norteamericano, se retirara de Washington, en donde el expansionista norteamericano, o sea, este Paul, este, clamaba por la absorción de todo México, ¿no? Nada más que era una, una partecita, y entonces lo mandaban, y le decían, tú tienes que negociar por todo el territorio, no queremos pedacitos, entonces, este, era lo que quería, este, este presidente, ¿no? Después de esto, este, el desorden prevalece, sigue habiendo, batallas, luchas, interiores, y se producen negociaciones de paz, y con la resistencia de los liberales, como Valentín Gómez Farías, Ponciano Arriaga, y Crescencio Rejón, que deseaban continuar la guerra. Bueno, ¿quieren que pare ahí? ¿Quieren? ¿Voy bien? No sé qué hora. ¿O hay preguntas? Pues, si quieres podemos hacer, este, un, un descanso, son, siete cuarenta y, ajá, siete cuarenta y tres, y, pues, antes de irnos al descanso, si alguien tiene alguna pregunta, que quiere abrir su micrófono, poner por aquí en el chat. Pues, bueno, yo nada más, este, todo va muy bien, todo va perfecto, ay, hasta me da miedo. Ya nada más, bueno, no sé si ahorita, ahorita que regresemos, este, mencionaste ahorita, bueno, leíste un párrafo, eh, donde mencionabas, las, ah, curiosas derrotas, o extrañas, no, extrañas derrotas, de, este, de Santana. A ver si por ahí puedes, este, justo hablar un poquito, un poquito de eso, porque es parte justamente de, del, del mito, que yo creo que es cierto, de que obviamente está, ya palabrado ya con los estadounidenses, ¿no? Pero bueno, ojalá y nos puedas, un poquito más, más de ello cuando regresemos. Pues, eh, son las, siete cuarenta y cinco, ocho cuarenta y cinco aquí, nos tomamos, ah, quince minutos, y regresamos a las nueve, tiempo de Quintana Roo, ocho tiempo de ya de Ciudad de México, ¿sale? Ok. Entonces. Continúo, o más o menos, perdón. ¿Perdón? O más o menos, continúo, o este, o, o contesto la pregunta que me hiciste. No, claro, tú continúas y al final, quieres retomas esa parte. Ok, perfecto. Bueno, este, continuando con, 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 con esta parte del tratado, este, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que, que, que a través de, de todo este tiempo, y lo que trataban de detener, pues, ya, ya es, es un hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este momento? Como les comentaba, Peña, este, que asume el cargo como presidente interino, y para negociar una, un, un, un arreglo de paz. Entonces, este, el, pues, trata de reorganizar el, el gobierno, este, y, y lo que puede hacer es, este, pues, está con este, con este, negociando, sigue negociando, que es el negociador americano, él, él se retira, se regresa a Washington, en donde, este, pues, en donde le dicen que, pues, que hay que seguir negociando, porque lo que quieren es todo el territorio. Entonces, después de este, de, de esto se procede, a, este, y de lo que quería el presidente, le dicen, bueno, vamos a continuar la, la, las negociaciones para, para, este, para finalmente concluir ese tema. bueno, entonces, que, este, entonces, este, no puedo cambiar de dispositivo, bueno, no importa, este, bueno, bajo esta mirada, el, el ejército invasor, se, 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 se negoció la, la paz, y a pesar de que la voluntad de, de, de una de las partes, pues, no estaba libre de, de, de negociar, sino que, este, pues, ya, ya estaban, pues, pues, el gobierno, el, el ejército, no estaba ahí, este, pues, ¿cómo se dice? Estaba, pues, detrás de ellos para que, pues, para que se firmara el tratado, ¿no? Entonces, este, dice, este, dice, es una, una parte, dice, una de las partes no era libre, sino era objeto de la violencia militar, porque nadie pudo hablar del derecho de los Estados Unidos, ni un milímetro de territorio mexicano. Entonces, esto fue un acto en, al que quien, quien firma un documento es, es como estar secuestrado por la, en, en su propia casa, ¿no? Porque al final del día estaban en México, este, firmando ese tratado, y entonces, lo que dicen es que, este, pues, no había ni la, ni, no había alguna manera de pedir ayuda, porque, pues, estás en, en tu casa, y no, no tienes los medios para, para, para ayudar en ese momento, ¿no? Entonces, dice, dice así, sin ninguna esperanza de que alguien nos pudiera ayudar, y que, este, y que se cambiara de alguna manera, ¿no? Era, era como un grito de, de auxilio, pero un auxilio que, que nunca llega, y entonces, este, pues, era una, una situación, pues, de desesperanza, ¿no? y que, pues, que con ese grito, lo que querían, por decirlo así, con ese grito, lo que querían hacer, era que, pues, que no se llegara a firmar, bueno, por lo que, este, el, el gobierno americano, no, este, no da, pues, no, no hay un, no, no da tregua para, para eso, y entonces, tampoco da, este, como un marco de, de, de legalidad, en, 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 en todo este, proceso, entonces, este, pues, los, los, los norteamericanos, los que son de la, los, los expansionistas, dice, para tratar de ocultar, ante los ojos del mundo, lo evidente, ¿no? Que no era, un trato, este, de iguales, este, y que esta guerra ha sido, pues, era cínica, ¿no? Al final del día, que no era una, una guerra de, pues, no, las guerras no son iguales, pero, que hubiera, en algún momento hubiera, este, pues, ya más, más cordura, ¿no? Cuando se hizo, se hizo el tratado, sino que, pues, al parecer decían que era una, una, pues, como un trato de, de una guerra de, de conquista. Bueno, entonces, los delegados mexicanos, también pidieron que, este, que, que la esclavitud fuera abolida, en los territorios que se despojaran de nuestro país, dado que la guerra había sido por tierra, sino, y mucho menos por los esclavos, ¿no? Ni, 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 de, de ninguna manera que era por los esclavos. Dice, el debate fue inútil porque la guerra contra México, los caballeros sureños, que eran los esclavistas de ese momento, estuvieron representados por voluntarios que estaban al mando de, de Davis, Yale, Price y Pillow, grandes terran, que eran de estos terratenientes que estaban, este, pues, que tenían las grandes plantaciones y que tenían a, a los negros esclavizados, ¿no? Entonces, los negociadores mexicanos, eh, se dieron ante lo, ante lo, ante lo que, pues, ante lo que estaban, y que, bueno, varios de los detalles fueron aceptados y que, yo creo que, este, perdón, este, pues, no los habían pensado, no los habían visto con claridad, y entonces, este, y pues, el momento en el que están los mexicanos, pues, es muy difícil, ¿no? Ver, ver la situación en la que se encontraban en ese momento negociando, se les fueron algunas cosas, dice, pero, este, pues, se dieron, este, ya cuando vino la, que, cuánto era del territorio que se iban a llevar, dice, se dieron en lo concerniente a la cuestión del río Nueces, y a varios detalles que, que, este, que fueron aceptados a reañadientes, dice, de forma paradójica, las negociaciones se apresuraron probablemente, y debido a la precaria situación, este, y, y el negociador que era este tres, quien incitó a que los mexicanos se dieran pronto y que, y que se firmara, sí, que se firmara el tratado en, sobre todo, que, que en todos los puntos que ellos habían puesto, ¿no? dice, porque era lo que ellos querían, no que los mexicanos estaban proponiendo, entonces, esa, esa, esa parte sí fue muy conflictiva, porque, al final, este, pues, el, el que estaba detrás de todo era, este, Paul, y era, este, era el que decía que sí y que no, entonces, de alguna manera el negociador trataba como de, pues, para eso es un negociador, ¿no? Para, para que las partes estén, este, de acuerdo en lo que se está, en lo que se está firmando, pero, pues, estando el, el presidente detrás, pues, era muy difícil que se llegara a, a, a buenos términos, sobre todo para el territorio, para, para el, para el territorio mexicano, ¿no? ¿No? Porque, pues, al final, lo que ellos se llevan, pues, son las tierras, pues, es el, parte del territorio mexicano. Entonces, este, este tratado fue firmado en la Sacristía de la Basílica de, de Guadalupe, este, y, y, fue, este, suscrito por los políticos conservadores, Fernando Couto, Miguel Atristán y Luis G. Cuevas, representantes de México, y por parte de Estados Unidos, Nicolás Petriz, que era el negociador. Entonces, México pierde más de dos millones y medio de kilómetros cuadrados de territorio. Texas, la parte, Texas, la parte de Tamaulipas, ubicada entre el río Nueces, y el río, este, y el, y el río Bravo, perdón, y este, también, y la alta California, que hoy es la, la parte de California, que sería como, esta parte, esta parte de acá, que es la que se pierde, este, acuérdense que esta parte está en la mesilla, y, y bueno, pues, toda esta parte, pues, se pierde, que son más de dos millones y medio de kilómetros cuadrados de, de territorio. Entonces, este, y se va hasta toda esta parte de, de, todo esto, así como se ve el cursor, más o menos se ve en el mapa, ¿no? bueno, no puedo, bueno, entonces, este, bueno, como resultado de este, de esta pérdida o despojo de, de territorio, este, bueno, y, y de, y de, y de, bueno, y todo lo que se perdió, pues, no nace en la tierra, ¿no? Sí, bueno, sí, pero, pues, la gente y todo lo que ya, ya tenía, pues, se pierde y pasa, pasa a los Estados Unidos, entonces, se otorga una indemnización, de los 15 millones pagaderos, así 3 millones a la, a la ratificación del tratado, y el resto en pagos anuales de 3 millones, eso es lo que se había convenido, ¿no? Y que el pago sería efectuado, este, pues, según los, los, los acuerdos a los que se había llegado, entonces, este, dicen, dice, dice, este, los americanos dicen, pues, que no tomaron nada que no fuera, que no fuera cierto, ¿no? Sino que era una cosa que les correspondía, y que, y que lo habían ganado. Dice, pero, por extraña que sea, esta, esta fortuna para los invadres, dice, en el 48, mientras todavía se discutían las condiciones de rendición de México, James W. Marshall, descubrió oro en el molino de la caja nueva, el, el, el Bessia, en el, este, cerca a San Francisco, en California, entonces, este, este, a modo que 75 millones que se invirtieron, que invirtió a los Estados Unidos para la guerra, pues, se iban a recuperar muy rápido, ¿no? Entonces, este, pues, si se pierde, pues, se pierden muchas cosas, ¿no? pero, bueno, esto, esto, este, esto, ¿qué provoca? Pues, obviamente provoca que, pues, molestia, ¿no? Porque al final, eso sería, este, pertenecería al, a, a México, y pues, pues, no, se quedan ellos con todo de esa parte. Entonces, este, bueno, es que no, no puedo compartir, la, la presentación. No la puedo. Si quieres, no sé, pero puedes, porque a nosotros nos aparece tu presentación. Sí, pero, pero se quedó el mapa, ¿no? No la puedo mover. Ajá. Si quieres, pero no la puedo. Como cerrarla. Ah, ya está. Vamos a ver si. Bueno, bueno, a ver otra vez. y entonces, este, bueno, es, esto que pasa, también es una, bueno, al final, es una, una guerra más que de, de, pues, de ganar, de ganar por ganar, sino es una guerra de ambición, ¿no? este, de una guerra que, que se tiene que, pues, que, de ambición, de, de, de absorber, de, de tener más territorio, ¿no? No, nada más esa parte que, que está, sino que querían, que querían todo el, el país, ¿no? y entonces, este, bueno, esa parte ya, este, después de eso, este, bueno, aparte, aparte de que se querían, este, pues, decían, sí, me quiero llevar, pero, dice, pero, dice, incorporar a México sería una primerísima instancia para el tipo de incorporación de una raza india, puesto que más de la mitad de los mexicanos son indios y la otra mitad está compuesta principalmente de tribos mestizas, ¿no? Dice, y la mayor desgracia de, de la América Hispánica se ha de rastrear por el error fatal de colocar estas razas, ¿no? Que estaban en contra de, de, de todo lo que no, que no les, no les, pues, que no les gustara, ¿no? La gente de color, la gente que era diferente a ellos, sobre todo esta parte, que, que todavía sigue siendo muy, muy, muy racista en su receta americano, ¿no? Y entonces decían, bueno, creo que al final, no, no, no queríamos que hubiera tantos, este, tantos indígenas en esta parte, y entonces dicen, bueno, creo que fue buena negociación, ¿no? Queríamos que, que, que estuvieran, este, bueno, así como que convivir con esta gente que, que no, pues, que no les gustaba, ¿no? Entonces, este, dicen que, bueno, entonces, eh, está bien así, nos quedamos con esos estados, bueno, con esa parte de, de territorio, dice, porque no, no queremos, era una cosa así como que no nos queremos mezclar con, con, con ese tipo de gente, ¿no? Entonces, este, pues, otra cosa de la, de, de, aparte de este, de, de este despojo de, 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 de tierras, este, también se, se pretendía, ¿no?, que se anexaran, pero dijeron, bueno, vamos a parar ahí, ¿no? Y no era porque fuera una cosa que dijeron, ay, no, pobrecito, los vamos a dejar ya en paz, que, 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 que sigan viviendo, pues, este tipo de gente, ¿no?, sino que, para ellos era, era una, un obstáculo o representaba dificultades, ¿no?, de, de cómo iban a, 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 este, a tratar a esta, pues, a, a esta nueva anexión tanto de gente como de territorio, entonces, este, pues, era una cosa que, 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 como que no sabían cómo, cómo hacerlo, entonces, este, pues, dicen, no, hay que dejarlo así, y, este, porque, pues, al final del día mezclarse con los mestizos o con los indígenas era algo que, que dificultaría, que el gobierno requeriría requeriría una enorme inversión como para que se igualara, bueno, no que se igualara, sino que más o menos se, se conviviera, y entonces era como, como un, ellos lo veían como un obstáculo, ¿no?, que, que era, que, que era, este, pues, como integrar a toda esta, esta, esta diversidad cultural y que por los valores que tienen los norteamericanos no eran, este, pues, no, no, como que no aplicaban a, 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 a su manera de, de ser y, y de vivir. Entonces, esto implicaría para ellos un gasto mayor porque tendrían que ocupar, este, a militares o, o tener como, como gente, no sé, militares o mercenarios, cosas así, para que, este, tener aparte a la, a la gente, ¿no? Entonces, eso era, era como, como que no, 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 no les gustaba. Para ellos era un gasto y decían, no, mejor, mejor así lo dejamos. Entonces, este, se, se, se queda así. Entonces, este, en el 47, además de todas estas ambiciones colonialistas de, 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 de los europeos y entonces, de los europeos y de los ingleses, ¿no? Entonces decían, bueno, nos podremos modificar en algún momento, hay que, hay que, pero queremos esas tierras, ¿no? Pero, hay perdón, pero con toda esta, esta problemática que, que, que ellos veían, no lo veían tan factible, ¿no? Pero lo que sí veían factible era, este, por ejemplo, Europa que viniera y, pues, como tenían las minas y que tenían privilegios y que no se, no se, ay, permíteme, se me está, perdón. Es que no me, no me fijé que no estaba conectada, perdón. Bueno. Y entonces, este, los, los europeos lo veían como más factibles porque, factible porque como ya habían estado aquí y habían visto cómo, cómo tenían sus privilegios, este, pues decían, bueno, no, probablemente. Pero, bueno, eso, eso causó, como que les causaba problemas, ¿no? Entonces, muchas de estas declaraciones racistas y anticatólicas hechas por, en el Congreso durante la guerra, fueron, fueron hechas para, no para justificar la expansión ilimitada de Estados Unidos, sino por el contrario, para, para limitarla. Bueno. Posteriormente, este, ¿qué pasa con el tratado? Pues, bueno, en lugar de crear una, una, este, pues, de que, de que marchara de acuerdo a lo que, a lo que querían los mexicanos, al final es una, pues, una desilusión, ¿no? Para, 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 para el mexicano, porque al final quienes ganan más y los que se llevan la mayor parte del pastel, pues, fueron los norteamericanos. Y en este caso, este, pues, con, con lo que intentan, lo que intentan hacer estos, estos norteamericanos, es que, este, intentan, intentan, intentan hacer acciones con estas, con estos grupos que tenían, en el norte del país, para que, este, para que, como para imponerse e ir ganando poco a poco territorio. Entonces, dicen que desde otras posiciones, este, políticas importantes, empujaron a diversas administraciones a querer ejercer esa, esa presión, ¿no? Que de poco a poco fueran, que de poquito en poquito fueran ganando territorio y forzar la venta de, de otras partes y así ir, ir ganando. Pero estas, estas, este tipo de, 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 como de, este, de, de, de ideas que querían poner en, en marcha, pues, no era tan, tan factible, ¿no? Necesitaban más economía, necesitan, bueno, dinero, necesitaban más gente y que, pues, no estaban en ese momento en, 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 en gastarlo. Entonces, dicen, no, vamos a detener un poco eso, vamos a seguir con lo otro y dejarán que, este, este, que, 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 que las conversaciones continúen para lo del tratado y que, que de alguna manera se, separen esas, esas hostilidades que hay entre, entre los que, lo que quieren los mexicanos y lo que quieren los americanos. Y entonces dejarán, y entonces dicen, vamos a dejar de bloquearlo los, los puertos mexicanos para que, este, pues, para que continúen, pero saben que me van a entregar todas las aduanas. Y entonces los habitantes mexicanos dicen, no necesitamos conservar nuestros derechos, necesitamos conservar lo que ya habíamos ganado en, 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 en la, en, en, en la independencia, ¿no? Que, que todavía está en todo este movimiento de cómo se va reestructurando, pero dice, ya hemos ganado muchas cosas, así es de que no, no queremos entregar esto, no, este, no, no es, este, eso no es factible. Entonces, los habitantes mexicanos podrían, este, conservar sus derechos y, este, y, y también su, la, la religión que, que tenían. Y esto, este, esto se supone que, que lo, que lo, que lo negociaron, pero, este, pero en, en algunos casos no, no, no lo, no lo, este, no, no lo cumplían. Entonces, este, pues, seguían, este, los ataques con los, con los grupos del norte, con todos los, los apaches, navajos y todos ellos, y que, este, y que México no, no impediría eso, ese, pues, que seguirían esas peleas, ¿no? Entonces, este, este, aquí está el, 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 que es el, el que negoció, ¿no? El que negoció la, la paz de, de esta incursión americana y este es el, el que negocia. Y entonces, él es el, el que está, este, a él le encargan todo ese peso, ¿no? Y este es un personaje, este, pues, importante en, en este tratado, que él trataba de que las cosas fueran más, pues, más, menos agresivas para, para los mexicanos y él trataba de conciliar, por eso, en algún momento, el presidente Paul lo trató de, de quitar, pero, este, pero él, él, no, este, pues, le dijeron que se quedara, ¿no? Y le dice, este, pues, sí, voy a, voy a tratar de, de negociar, pues, lo más, lo más armónico que se pueda para que, este, no salga, pues, no sea tan, 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 como, como, no sé cómo, este, se me fue la palabra, este, que no fuera tan dañino, ¿no? O, o tan agresivo, por decirlo así, para, para el pueblo mexicano. Entonces, este, porque dice, para nego, para negociar la paz, ¿no? Dice, y ya que la superioridad del ejército invasor norteamericano garantizaba su fácil victoria sobre los mexicanos. Dice, el aristócrata, abogado virginiano, este, no, no quería que, 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 pues, que fuera, fuera, como les decía, ¿no? Que no fuera un mal negocio para, que no fuera tan raspado para México, en una palabra. Y entonces dice, este, que tenía, él tenía instrucciones de ofrecer hasta 20 millones por las Californias y Nuevo México. Y que, y hay, también quería una parte de, de, norte de Tamaulipas. Y, este, y obviamente, pues, el, el, no quitaban el renglón, el, el río Bravo, ¿no? Y de ser posible también comprar Baja California. Dice, y entonces, este, los primeros intentos de paz fueron rechazados porque los mexicanos no aceptaban la venta de, de todo el, que sería casi todo el territorio, ¿no? Entonces, dice, por eso, este, su jefe, el secretario Buchanan, le ordenó que se regresara a Washington, dice, pero la orden la recibe en noviembre, dice, pero Tristan decidió continuar con las negociaciones que comenzaron en enero del 48, 1848, y terminaron, este, unos días después, que es cuando se firman en, en la, en la, en la Basílica de Guadalupe. Entonces, este, este, ese lugar lo, 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 lo eligió el, el mismo, el mismo eligió la, la Basílica, dice, es como un significado muy grande, dice, de, de, de los, de los mexicanos. Y entonces, este, 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 ese es el lugar idóneo para, para que se haga el, el tratado. Entonces, como les digo, él era un personaje que decía, pues, este, no hay que ser, este, no hay que ser tan, tan, pues, no tan, por, por decir una palabra, ser tan malos y quitarles, este, pues, quitarles tanto territorio, ¿no? Él trataba de mediar las cosas, pero el que no lo dejaba, pues, era el presidente, ¿no? Dice, porque después el cónsul de los Estados Unidos en Cuba, este, en el 33 al 41, dice, además también está convencido de que podía anexar, este, esa parte. Entonces, y que era, este, y aparte de anexarse en México, ¿no? Entonces, él, él no estaba de acuerdo con esa parte, y, y por eso trató como de, de, pues, de defender de alguna manera, este, a los mexicanos. Y él, en algún momento, en sus memorias, dice, la realidad, dice, este, la vergüenza de lo que había hecho en esos momentos, dice, pero me veía obligado a insistir en cosas que provocaban en particular su aversión. Si mi conducta en tales momentos hubiera sido gobernada por mi conciencia como hombre y mi sentido de justicia, dice, hubiera cedido en todos los casos. Dice, pero un tratado así no tendría la posibilidad de ser aceptado por nuestro, por nuestro gobierno. Entonces, como les digo, él, él se sentía de alguna manera, este, pues, culpable, ¿no? De, de lo que le estaban, pues, lo que le decían que tenía que hacer. Entonces, él, él estaba, pues, ahora sí que estaba en medio, como buen negociador se encontraba en medio. Entonces, y es que, bueno, las agresiones que, que México sufrió por la parte norteamericana y la pérdida incomparable de, de, de todo lo que se perdió, dice, este, que, que, pues, México es quien ha perdido mayor parte de territorio, este, y que, pues, que en ninguna parte del mundo se ha perdido tanto territorio por, por tan poco. Y esto es, este, es como, como una reflexión que hace él en, en ese momento, bueno, ya cuando ya es más grande, es la reflexión que hace él, ¿no? Dice, el tratado es una calumnia de un complejo conjunto de factores que van desde el expansionismo norteamericano, la inestabilidad provocada por las pugnas entre militares, exrealistas, el clero, terratenientes y liberales, y la ausencia de una identidad nacional y de un liderazgo fuerte capaces de movilizar la resistencia popular, como en años después sucederá, ante la invasión francesa, hasta el, hasta el centralismo de los conservadores que ocasionó que grandes extensiones de tierra no pudieran ser controladas ni pobladas, además de una administración pública permanente en banca rota por las continuas sazonadas y por su ineficiencia en el manejo de los recursos que, que, que explotaban a la población con impuestos excesivos y los que, este, y por los, los pagos que, que le hacían al clero. Dice, pero señala que, que pese a eso, este, simplemente México perdió la guerra porque era pobre. Entonces, esa, esa, esa parte, este, es bien importante como reflexionarla, ¿no? A pesar de, de, de todos los, los, los problemas que tenía México como, como país y que estaba, que estaba en una reestructuración, ¿no? Este, pues, se perdió el territorio por muchas, por malas negociaciones o por la desunión o por, este, por diferentes factores, ¿no? Ya, este, es, es una época de muchos movimientos, de muchos cambios sociales que, que se están dando en ese momento y que al final del día lo que provoca es, es que, es que, en lugar de, de tener unión haya una desunión y que, por eso dicen, ¿no? Dice, por ser pobre se perdió. Pues, hay una parte que sí, porque al final, como decíamos, como les comentaba, no había un, un ejército como tal por esa falta de, por esa falta de, de liquidez que, 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 que hacía falta en ese momento, dice, pero, dice, muchas, muchos, muchas rebeliones y pronunciamientos y, este, pero los federalistas y, y todos, estos grupos radicales, pues, deseaban continuar la guerra, ¿no? Hasta perecer, pero, pero, pues, yo creo que había, había una, una parte en la que decían, ya hay muchos muertos, ya se ha perdido muchas vidas, entonces, también creo que, creo que entró esa parte humana de, de poder parar la, la, la guerra en ese momento, y, y de, pues, de, pues, de continuar, continuar al interior, ya con, con toda esta pérdida, pero, pero que, que en algún momento todavía se, se seguía, se seguía peleando, ¿no? Entonces, este, entonces, eso es lo que, lo que, con este, con este tratado, lo que se trata es, este, bueno, en ese mapa ya vemos así en una dimensión más, más completa toda la, la pérdida del, del territorio, que sería todo esto, ¿no? Y entonces, y aparte querían toda esta parte de las bajas, más el estado de Sonora, que sería esta parte, y toda, toda esta, esta parte, ¿no? Y México quedaría concentrado nada más como por el Bajío y hacia el sur. Entonces, este, a pesar de que se perdió mucho, mucho territorio, pues, sí se pudo rescatar mucho, ¿no? Aparte de que este, este presidente, Paul, no solamente quería esas pequeñas partes, sino todo, pero, pues, al final sí se pudo rescatar mucho de lo, de, de todavía del territorio mexicano, se perdió, pero, pues, se rescató, ¿no? Este, creo que, creo que es, pues, interesante ver cómo esta, esta, este, este tratado, que a pesar de que crea desilusiones, ¿no? A muchos mexicanos que habían considerado, este, como, como, pues, es una nación que no nos iba a tocar, pero que al final sí nos tocó, y que, este, y de que, y de que a pesar de, de, de toda esa pérdida y demás, este, todavía, este, el sueño liberal y el progreso basado en una convivencia pacífica, este, y justa por una, por una comunidad, este, pues, pues, republicana, este, fue, 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 fue borrado, ¿no? De, en ese momento, por, fue borrado muy agresivo, muy abruptamente, este, por, por, por los Estados Unidos, y, este, porque, pues, esa, esa admiración que se tenía, pues, se perdió, ¿no? Entonces, ya después era de desconfianza que tenían los, los mexicanos de hacer negociaciones y de hacer cualquier cosa con los Estados Unidos, porque, pues, eso implicaba que, pues, que iban a entrar y que iban a seguir llevándose, llevándose territorio, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que a los mexicanos de, de ese momento les deja un, un mal sabor de boca el haber perdido y que, este, y que no tuvieran los medios ni, ni, pues, la fortaleza, porque, pues, como estaba débil el país, pues, no había una fortaleza para continuar peleando. Entonces, y tampoco hubo, no hubo ayuda, este, por parte de, de los europeos o de alguna otra nación en ese momento, no hubo, no hubo, pues, la ayuda, ¿no? Entonces, este, por eso es que, que creo yo que, 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 es, esta negociación fue, fue más, obviamente fue más, este, más hacia la parte, era como negociar que ya habíamos perdido toda la guerra y llevarse todo el territorio, ¿no? Se cobraron, ahora sí que se cobraron a la mal. Entonces, este, creo que, que esa parte de, de la historia, pues, seguirá, 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 seguirá como, seguirá doliéndole a, a muchos, a, bueno, haber perdido tanto territorio, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo? Sí, Ivonne, por ahí tenemos en el, en el chat, eh, Cristina nos dice, eh, todo el territorio que perdió México fue en el Tratado de Guadalupe Hidalgo o, o fue en diferentes partes, eh, dice, leí por ahí que Texas, eh, se vendió después. De hecho, Texas es el que se vende después, o sea, toda esta parte que está en el mapa, todo esta, todo esto, todo, desde acá, se perdió. Pero, el que estaba, el que estaban peleando por negociar, porque era el que tenían que pagar, este, era Texas. Texas no se quería anexar, porque quería ser independiente. Entonces, Texas, Texas entra hasta el final por eso, porque quería ser independiente, pero después, eh, de, 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 de las pláticas que tuvieron con, con, no me acuerdo qué presidente, dijeron, bueno, ya, este, si nos vamos a anexar, y lo anexan a, a, a ese tratado. Por eso entra al final, Texas. Ok, gracias. Elena nos dice, todo este tiempo del que nos has contado, dice, no entiendo cómo es que nunca había dinero en las arcas nacionales. Acuérdate que es un momento en el que hay movimiento en el gobierno, la industria está tirada, porque cuando son estas luchas, este, lo primero que, que, pues, que atacan, pues, es el campo, son las minas, y entonces, y aparte ya se fueron muchos de los extranjeros, entonces ya no había quien trabajara las minas, y en esa reestructuración del país, mucha gente que estaba en el campo se viene a las ciudades, entonces se pierde toda la, la fuerza de, 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 pues, trabajar en las minas o en el campo, y por eso no terminan de, 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 de tener dinero, no, de no, de no tener dinero en las arcas, y aparte suben los impuestos, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién le va a convenir que te suban los impuestos? Y, y con lo poco que ganas y todo lo tenías que pagar, entonces, por eso nunca pudieron tener dinero, y por eso muchas veces, pues, quien sí tenía dinero y que prestaba intereses bajos, pues, era la iglesia, ¿no? El alto clero era el que, el que tenía más dinero, por eso nunca se capitalizó el gobierno. Gracias, este, pues, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. Ah, bueno, 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 y nada más como comentario final, así como para cerrar, y acuérdate que, 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 pues, que representa todas estas guerras, pues, hubo muchas bajas, se murió mucha gente, y, 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 como hay, este, obviamente se va perdiendo toda la fuerza, por eso mucha gente después migra a las ciudades, porque ya no tiene con qué trabajar en el campo, entonces, al, se tiene que recuperar la tasa, la tasa de natalidad, porque, pues, imagínate cuánta gente no habrá muerto entre las guerras, entre enfermedades, este, epidemias, ¿no? Todos, 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 todos esos factores hicieron, y con nada de, de, de seguridad social, este, seguridad médica, entonces, pues, todo, una gripa o algo, pues, ya, este, o una epidemia, algo que hubiera, entonces, eso disminuía la, la, la población, y, obviamente, el, el trabajo en el campo, en las minas, en, en, en el gobierno, en, en todos los lados, y por eso no había, este, no había, como la manera de, de, pues, de, de ir sacando dinero, pues, de dónde, ¿no? Ya, ya, eso era nada más el comentario. Gracias. Eh, Jesús López nos dice, Texas se anexó a Estados Unidos el 29 de diciembre de 1845, ¿es correcto? No, no, también, no, entra después. Si, si, si no, si no, si no, si no, entra dentro del tratado este de, de, de la guerra con Estados Unidos, entra en ese tratado, Texas también, para anexarse, ya toda, toda esta, esta franja. Ok, este, si es que justo estaba buscando la, 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 la fecha. Sí, sí, sí encontré que es en el 45, pero no, no, pero bueno, no dice el, el, el mes. Yo recuerdo, bueno. Bueno, igual lo. Ajá, checo, se los checo. Ajá. Sí, porque aquí tengo un dato, ajá, de, de gobierno, del gobierno de México, la página. A ver, aquí está mi libro. A ver. Sí, bueno, sí, es la fecha que se mantiene. Bueno, pues, a, a expensas de, de checarlo bien. Ajá. Que no puedo mover mi libro. Bueno, Jesús nos dice que en el tratado de Guadalupe Hidalgo solo se reconoce que Texas ya es parte de Estados Unidos. Ahí sí yo creo que podría ser, porque efectivamente Texas al firmar su, su acta, que también tiene su acta. Ajá, su acta. pues literalmente ya es independiente, ya México ya no pudo hacer en realidad nada más que reconocerlo efectivamente en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, entonces oficialmente sí puede ser entonces esta fecha del 45 y seguramente pero pero ya en el tratado ya anexan a todos los meten a todos si no mal recuerdo en alguna parte no sé si lo comenté por algún lado no puedo mover mi libro si no mal recuerdo déjenle checo bien eso y mañana si falta se los doy yo me acuerdo que entra todo el paquete si bueno ok si lo lo ajá dejamos el dato nada más para mañana y bueno esto que te había preguntado hace un momento si nos pudieras platicar algunas de esas de esas batallas en las que participo este yo sé que nos vas a hablar mañana de una de las más importantes este pero pues esas otras que también fue no sé Cerro Gordo este por ejemplo y bueno no sé seguro tú sabrás un poquito mañana vemos eso pero fíjate esas esas extrañas derrotas o este dice no que Santana tuvo grandes batallas que ganó y gran y y extrañas derrotas esas extrañas derrotas a mí se me hace como la las este de las que no quieren mencionar no dicen que esas no queden las memorias y y de esas que negoció por debajo de la mesa fiat de esa por eso le dicen extrañas porque te acuerdas si no mal recuerdan siempre decían que él era que que mentía en varias cosas no y entonces había cosas que 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 pues pues no las decía muy claramente y entonces por eso dicen que eran unas extrañas derrotas y y obviamente las grandes proezas pues las 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 exaltaba muchísimo no pero lo demás se quedaba se quedaba ahí en lo oscurito y entonces nadie nadie le reclamaba nada y entonces cuando me preguntaste yo también lo busqué lo de las extrañas derrotas que decían y entonces este no no hay mucho no hay nada y entonces pero ya acordándome de 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 lo que hemos visto todos estos días este pues es es un personaje que como tú lo decías brinca de de un de una de un lado a otro no de de diferente en diferentes batallas que va por aquí va por allá y se va se va haciendo se va creando como un mito no también él y va creando sus propias historias y entonces por eso dicen que eran sus extrañas yo creo que va más por ahí la cosa porque este no encontré nada de las extrañas ok aquí ya busqué un documento sobre historia de texas y si efectivamente las fechas que marca es el 28 de febrero de 1845 el congreso de eeuu aprobó la ley que autorizaría a los estados de la unión anexar a la república de texas el primero de marzo el presidente john tyler firma esta ley y la legislación se establece que la fecha oficial de la anexión será el 29 de diciembre del 45 ok gracias gracias por el dato y bueno ya respecto a las a las extrañas derrotas bueno ahí vienen justo las suspicacias nunca hemos sabido y nunca seguramente sabremos este que efectivamente hizo Santana porque incluso por ahí hay bueno quizá hay por ahí alguna vez leí que se estuvo carteando justamente con el presidente polk y pues sabiendo el contenido se conocen algunas de estas cartas otras no y muy seguramente en estas cartas este ya siendo un poquito conspiranoico quizá algunas en eeuu y este y pudieran darnos más pistas sobre ello no pero la suspicacia viene efectivamente porque mientras sabemos que se se carteaban eso 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 sí es un dato que se tiene mientras él estaba en el exilio en Cuba es cuando se está gestando la invasión a México entonces y acuérdate que en ese momento pero en ese momento cuando se están carteando Estados Unidos está está haciendo negociaciones con él para que regresen a México para que regrese a México y que y que también Cuba quede anexado a Estados Unidos y entonces por ahí hacen esos tejes manejes este para que Santana regresara a México y y firmaran y querían firmar este no me acuerdo si un convenio o algo algo querían que pero para hacerle el territorio a los Estados Unidos y entonces por eso casi casi le decían ya tienes que regresarte no te acuerdas de esa parte que si es que están ahí mientras el gobierno mientras el gobierno mexicano está justamente preparando la este la defensa y todo lo demás justo él bueno Santana regresa y una de las cosas curiosas es que efectivamente el puerto de Veracruz ya está sitiado pero él logra pasar sin ningún problema entonces porque además tenía salvoconducto ya de de Polk entonces a partir de ahí se supone que él llega a tomar el el gobierno que le que le ofrecen de nuevo se queda al mando y justamente va a encabezar al ejército pero es que como una potencia que te está invadiendo este va a dejar que pases como para que coordine la defensa este nacional entonces bueno a partir de ahí empiezan y y hay batallas por ejemplo de las que él se retira estando a punto de ganar que es curioso una de ellas es la de la de Cerro Gordo este que escriben sus propios generales ahí en Veracruz quienes hayan estado en esa parte todavía bueno la geografía es muy clara hay hay el cerro el cerro justamente Cerro Gordo enfrente hay otro hay una especie de vallecito una rejoyada por donde pasa el camino real que iba de Veracruz a Jalapa Jalapa Puebla y sirve muy bien para emboscadas entonces justo sus generales le decían a Santana aquí vamos a atenderles una emboscada al gobierno este perdón al ejército estadounidense y el necio y necio dice que no este que los va a a atacar justamente frente a frente este cuando todo mundo decía que lo que lo ideal era poner las piezas de artillería en la cima para detenerlos y él hace todo lo contrario y a partir de ahí surgen son estas extrañas entre comillas derrotas por ejemplo la otra de mandarle el parque equivocado este que justamente nos vas a hablar este supongo de eso no este allá en este en cuando y bueno ya se está sitiando a la ciudad de México y bueno algunos otros eventos que sucede exactamente lo mismo o sea los generales mexicanos conocen muy bien el territorio mexicano entonces sí a pesar de que tienen inferioridad numérica inferioridad en armas pero conocen muy bien el territorio y este y siempre llega Santana a tomar decisiones y termina perdiendo esa batalla entonces es como o de plano era muy bruto o que no lo creo yo creo que o justamente son estas pero es un poco inteligente y sí pero mucha gente o sea es que ya es o sea si es como demasiado entonces de ahí la suspicacia juntas todos los datos y si quizá o sea alguien alguien que es tan inteligente para ciertas cosas no podría creo ser tan tan inepto para otras entonces seguramente si hubo como toda la intención de fingir este o de simular más bien para final al final no quedar mal él y y obtener lo que quería ¿no? que digo tampoco le sale muy bien la jugada al final porque no no se queda en el poder pero yo creo que bueno por ahí va un poco yo creo que que en todas estas en todas estas batallas que que él llega y hace como que de la vista gorda por decirlo así este yo creo que como estaba con este con Polk y y yo creo que si ya habían este negociado que se quedara con todo el territorio fíjate yo creo que por ahí su su la estrategia de de Santana cederle todo el territorio no nada más una parte porque así perder tan fácil como dices o sea conocer toda la estrategia conocer el país se estaba vendiendo ¿no? Sí y bueno ya no ya no hablamos pero también de el papel de la iglesia católica que fue horrendo la en Puebla por ejemplo en Puebla en las homilías los bueno el obispo mandó comunicados a los sacerdotes y en las homilías literal se le se le pedía a la población que no atacara al gobierno a los soldados norteamericanos que no hubiera resistencia civil que incluso quien este quien atacara al ejército invasor este podía ser excomulgado a ese a ese grado llegó este la iglesia católica en el caso específico de Puebla ¿no? entonces pues sí por todos lados hubo acuérdate que Puebla traiciones y aparte acuérdate que Puebla siempre ha sido súper conservador eso sí es llegar al extremo no es literal poner la patria al servicio del otro porque además justo también James Paul había negociado también con la iglesia mexicana respetar este la libertad bueno el culto el culto católico porque justo este pues Estados Unidos es protestante ¿no? entonces te quito el territorio este pero dejo la religión católica que era también lo que les interesaba entonces sí 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 fue una serie de sucesos desafortunados los que llevaron a todo esto o sea no nada más fue Santana fueron un montón un montón de cosas que hicieron que esto fuera posible ¿no? fíjate que que son son esos momentos en donde donde hay mucha traición en donde lo que lo que según se pedía ¿no? que era la unión y en lugar de unión había traiciones había este pues toda una serie de de ay se me fue la palabra de como de 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 no dejar avanzar ¿no? sino que vinieran otros a conquistar ya no queremos a los españoles pero podemos dejar que los americanos vengan a conquistar ¿no? era como otra conquista sabotaje ¿no? ándale sabotaje gracias pues sí pues bueno no sé si alguien quisiera agregar algo más si no entonces les pediría que abrieran sus pues no sé